ok vamos con el primero y el primero es este en música usar el móvil para cosas productivas usar el móvil para crear memes si no entendí bien sé que es como que usar el móvil para cosas así es como aburrido como aburrido la verdad porque todo puede hacer clases normales y te aburres de una por ciento semana calidad no es culpa mía y culpa de que no aprendí la lámpara bueno vamos a seguir esta no se ve nada wey delta o micrón si esos son jugadores de fútbol no sé ni quiénes son no sé ni quiénes son wey no veo tanto fútbol pero sí me gusta el fútbol dice calles y ahora patricio llora de impotencia bueno llevamos un minuto ni siquiera entiendo ni un meme vamos a ver este por favor que yo no entienda joder no entiendo nada muy pequeñito eso lo voy a abrir en el navegador ah a ver me de la resolución wey me tres resolución a esto dice stop captain south africa y cuando eso lo que es lo que conocía luego y no hay nadie conectado en este grupo donde estamos en la tierra dice está la mejor skin del mundo no existe todos fueron mandados por lobo y el parecido si yo creo que si existe amor bus a no eres formando por kevin este formando por kevin este vamos a ver lo que mandó que no sé por qué los bandas porque los panas que si yo cuanto no entendí bien pero bueno está en inglés no lo puedo creer yo escuché también que se le va a poner la cabeza a la gente que usan casco peor día y la mano le va a hacer mucho mucho su vista de nivel sigue así ay caramba dijo el par es un vídeo no vamos a ver qué dice joder tengo que acercarme ahora abrir en el navegador dice madre en china yo bushi adidas nike trasher supreme yo no de in china todos tenemos un poco más de in china hoy y no es que sea mala pero supuestamente no son originales una coca de tres litros yo de cinco años cuando fueron mandados esa vaina esto fue mandado cuando fue wey porque eso tuvo que ser hace mucho porque yo no entiendo nada los memes de antes son diferentes de ahora veamos esto no voy a ver nada muy pequeños demasiado texto a ver presenten el nuevo capitán américa lo que todo sillo ya la cagué verdad el nuevo de falcon chero ya la cagué verdad el gobierno de usa es bellísimo nosotros sí sí hay está en eso por cierto miren mi silla de escritorio me ha divado hace mucho pero bueno representó ahora ya para que me dieron un montón primero esto pero yo quiero abrir en el navegador porque poder bueno dormir tú durmiendo tranquilo sabiendo que no estuviste para el examen de mañana estudiaste que tengo de silencio y si la verdad tú no se ha puesto al mí de hecho podría tener un trabajo yo y no lo hice cuando llegué a la escuela lo hice en menos de una hora y algo fue todo lo saqué de mi mente yo creo que voy a sacar un 48 de 50 es mucho pero puede mi mente todo no no hay no habrá ahí sobre el abuso sexual cuando te ve cuando te bajas de tu caballo y ya estuvo está huyendo de ti cuando te bajas de tu caballo ya estoy huyendo de ti cuando crees que vas si literal el minecraft es raro tú te bajas de un caballo y está a 30 kilómetros de ti por eso que hay que marcarlo ok todos sentimos este miedo ah sí 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 el chif el chif chif wey wey no sabía no sabía que lo que estaba pasando me quedé como cuesta no ver este está aquí lo que dice no entiendo algunos memes soy nuevo me estudié los memes bueno si veo memes pero reaccionando y cuando reaccionó en una cámara me quedó como que digo digo lo que opino lo que no opino para la segunda parte si este video tiene mucho like llegamos a los escritores voy a decir lo que opino ese eres tú no sé pero es una foto vieja ah sí cuando tú lo llevas al overworld claro eso es eso cuando tú lo llevas al overworld pasa eso que es eso dice no entiendo muy que dice espada de madera daño 120 espada de diamante daño 116 te quiero como amigo daño wey no 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 me mandes eso wey no me mandes eso amigo sabes que ya fuera de tu ya 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 eso era para dentro del inicio va a poner algo de drama así que lo que ya van por ahora se van a dar cuenta que fue un engaño vamos a este último ustedes siempre ustedes siempre actúan como si fueran mejor que yo pobre pobre oro wey porque mira yo preferiría dar la de cuero wey cuesta ya con la de cuero wey para abajo wey quiero moverme para abajo no puedo pero miren la de cuero chaval wey miren la de cuero joder tío joder galáctico no pero en serio ya hablen en serio una armadura de oro o una de diamante una de cuero o una de oro una de hierro o una de oro una de maya o una de oro déjale en los comentarios y d Amén.